Música Bueno, la idea de esta instancia es poder generar un conocimiento global para todos los estudiantes y como se mencionaba anteriormente, fue la tarea principal de nosotros como departamento de matemáticas de generar un conocimiento para todos y de esa forma a través de una feria de matemáticas los estudiantes mostraban lo que aprendieron durante el año a través de sus propias creaciones a través de sus propias situaciones que ellos podían idear y que lo mostraban al equipo de gestión llámese dirección, orientación, inspectoría general, a sus distintos compañeros de distintos niveles ya sea de cursos inferiores o superiores a los que ellos tienen y también a los apoderados que trabajaron en la feria la idea es de que, por ejemplo, si un alumno de segundo medio muestra los contenidos que aprendió ese año y se los muestra a alumnos de cursos inferiores, ellos van a ver eso de antemano y lo van a ver otra vez en segundo medio o sea, siempre se va a retroalimentar el conocimiento y si algún compañero, a lo mejor, que ya está en tercero o cuarto va nuevamente a recordar esos conocimientos ya sea para un trabajo en PSU, por ejemplo, tercero y cuarto que ellos se están preparando para esas instancias de evaluación por ejemplo, logran desarrollar otras actitudes sociales el trabajo en equipo, el poder elaborar proyectos y eso es una tarea fundamental para la vida en futuro porque la vida en sí, más adelante, requiere de ese tipo de habilidades sociales que se pueden adquirir no solamente con matemáticas, sino que con otro tipo de asignaturas la idea de que nosotros como colegio logremos desarrollar actitudes transversales y también ciertos cognitivas, que en este caso es con la asignatura de matemáticas por eso estamos nosotros siempre buscando más que una buena educación Participé en el proyecto junto con mi compañera Araceli de Teorema Tales, el cual era un proyecto que facilitaba los métodos de aprendizaje con material visual y también práctico Hicimos una maqueta, la cual la presentamos en la feria, en este caso de nuestro colegio y luego en el seminario de la Universidad de Bío Bío Incentiva a los alumnos de forma didáctica a comprender los contenidos porque así como que a los alumnos es más fácil de comprenderlas didácticamente como que uno lo siente más cercano